Estef, ¿qué haces aquí? Yo pensé que te ibas a este fin de viaje con las chicas. No, es el siguiente fin, ya falta poquito. Oye, buenas promos, ¿no? En el cyber. Buenas, hasta ahí compramos, pues. Qué éxito, yo también me compré unos pasajes ahí, la verdad que es un éxito. Pero ¿sabes qué cosa te falta? ¿Sabes qué cosa te falta para ese viaje? Dímelo. Esta aplicación, mira, se llama Tupuy. ¿Tupuy? Tupuy. ¿Mi Puy? Esta aplicación te permite tener un guía turístico personal en tu smartphone. Hay distintas ciudades de Perú, Estados Unidos y Europa. Algunas son de pago, pero hay un montón que son completamente gratis. Lo mejor es que está desarrollado por guías expertos y puedes escucharlos cuando quieras. Antes, para saber qué visitar o durante tu recorrido para disfrutar todo lo que ves. Oye, bacán, en verdad tiene un montón de destinos. Sí, es un éxito. Oye, ¿sabes qué cosa me ha dado ganas de hacer un viajecito por carretera? ¿Sí? Sí, quiero ser. ¿A dónde? A Guaraz. Es que no conozco a Guaraz, me muero a Guaraz. Guaraz es lindo, te va a encantar. Tiene Yanganuco, la Laguna 69. Sí, he visto las fotos y en verdad me muero de Guaraz. Lindo. Pero ¿sabes qué me da un poco de cositas? La carretera, todo eso. O sea, no sé, pues va a ser mi primer viaje a seguir. Ya, sí, sí te entiendo. Pero para eso tienes Contigo Ocitrán. ¿Conmigo? Contigo. ¿O contigo? No, conmigo también. A ver. No, contigo. ¿Qué es una? Mira, es una buenaza para ese tipo de cosas. Mira. A ver, a ver. Esta aplicación permitirá al usuario conocer cada una de las concesiones supervisadas por Ocitrán. Las carreteras, los aeropuertos, puertos y las vías férreas en todo el Perú. Pero lo mejor es que hay la ubicación y las tarifas de los peajes, los datos de los servicios higiénicos gratuitos en los trayectos, centros de atención de emergencias 24 horas, auxilio mecánico y hasta las tarifas vigentes de los aeropuertos. Qué buena data esto del servicio mecánico, pero también y sobre todo el de los baños. Te juro, antes de saber de la existencia de esta aplicación, le he pasado verdaderamente bien. ¿En serio? Ah, no llegaste. No llegaste a su lado. Sí, sí, pasa el siguiente, pasa, pasa. Oye, ustedes se van a la selva, ¿no? Sí. Sí, qué paja. Mira, les voy a recomendar una aplicación que es de uno de los desarrolladores de Pucallpa. En verdad. ¿De Pucallpa? Les va a servir un montón, chequen. A ver. Se llama Un Toque. Esta aplicación reúne los negocios de la ciudad y sus productos. Aquí solo marcas la ciudad donde estés y podrás buscar lo que quieras según la categoría que elijas. Y cuando hayas decidido qué comprar, puedes hacer tu pedido en Un Toque. Qué paja, en verdad está súper, súper útil. Y lo más chévere es que están desarrolladas por gente peruana. Todas las que me voy a hacer, ¿no? Sí. Sí, sí. Porque estamos haciendo, oye. Y ya, ahora sí, necesito datos, sí, tal cual para mi viaja a Borás. Cuéntame. Ya, mira, está ya en Anuco, pero también está el templo de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!